Ey, 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 yo solo escucho ey, 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 y nada más que ey, 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 la mente solo importas tú y solo tú y ey, 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 olvida todo ey, 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 y solamente ey, 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 a veces solo importas tú y solo tú y A veces siento que se escapa entre mis manos quien va a devolverme el tiempo que el pasado me ha robado Mirando hacia el futuro dejé el presente de lado, inseguro, chocaba con muros que ya he superado Tras gritar al viento, sacarlo de dentro, vivir el momento intenso, morir en tu cuento incierto Aquí no hay más intentos, no es que lo diga yo, el tiempo no retrocede por mucho que le descuerda tu reloj Por eso, quitaré peso de esta mochila, media vida pasó y la otra media estuve de gira Mi ilusión desapareció, murió entre tus mentiras, hoy solo soy un tiburón, pero un día fui Godzilla Cristian respira, ahora disfruta de este juego, la vida expira, mientras tú solo pones peros Si no espabilas, serás como piezas del ego, antes la persona que el rapero, hoy solo quiero Ey, 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 yo solo escucho ey, 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 y nada más que ey, 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 a veces solo importas tú y solo tú Y ey, 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 olvida todo ey, 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 y solamente ey, 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 a veces solo importas tú y solo tú La música, ese amigo complicado, que a veces es tan recto que te deja de lado Hay que perdonarla aunque mil veces te abandone un amor incondicional, pero con muchas condiciones Planes de futuro siempre en mente, destripando el pasado, sacrificando el presente Gritándome a mí mismo por todo lo que me callo, mi vida es un plano secuencia, pero sin ensayos De bar en bar, de flor en flor, jugando al billar donde haga calor, ey, ey, de par en par, de dos en dos Pero la verdad no querría ser yo, ey, porque la fama es un arma de doble filo Interesadas en mi cama y mi agenda full de amigos, sexo por likes, amistades por moda Y antes que famoso soy persona, hoy solo quiero Y ey, 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 yo solo escucho ey, 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 y nada más que ey, 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 a veces solo importas tú y solo tú Y ey, 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 olvida todo ey, 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 y solamente ey, 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 a veces solo importas tú y solo tú Porque hay veces que uno necesita desconectar y parar de buscarle la lógica a todo Dejar unas pocas neuronas en marcha y simplemente Yeah, yeah, yeah